Confies, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Que obole, pichis confies, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o como ya lo vieron ahí en la miniatura, pues bueno, el día de hoy señores vamos a recapitular ya sea bien lo que se viene para la segunda fase. Ojo chicos, que quede recalcado que todavía no se sabe cuándo va a venir la segunda fase, ni mucho menos cuando va a haber una actualización. Y es que sinceramente para mí, lo que es el estudio de Hyres, pues bueno, obviamente están haciendo las cosas bien y las cosas mal. Lo cual vamos a platicar precisamente en este videito. Así de que, pues bueno, vamos a comenzar. Primeramente chicos, me gustaría comentarles el motivo por el cual Hyres Studios está haciendo bien las cosas. Pues bueno, Hyres Studios está haciendo bien las cosas por el simple hecho de que, pues bueno, trata de corregir los errores que más o menos le están mencionando en los FED que les están mandando. Estos FED, pues bueno, creo que los puedes poner ya sea bien en inglés, obviamente, en inglés ya sea bien en lo que es en Reddit o también mediante correo electrónico o redes sociales. Los cuales, pues bueno, obviamente están teniendo muchos errores del juego como ya lo sabemos hasta el momento. De repente, pues bueno, obviamente tienen unos errores que hay que darles más prioridad, pero hay otros que, pues bueno, hay que seguir lidiando con ellos como es el caso de los AFK. Ya sabemos que muchos jugadores, pues bueno, se quedan AFK o simplemente cuando van perdiendo, simplemente cuando van perdiendo, pues se salen de las partidas. Hay que tomar en cuenta que también hay jugadores que al momento de que están jugando y creo que nos ha pasado a todos, sin excepción alguno, que estamos jugando y de la nada nos saca de la partida y pues bueno, nos regresa ya sea bien al menú principal o de lo contrario nos marca lo que es una derrota o una victoria, dependiendo lo que se le antoje el juego. Obviamente esos errores tienen que estarlos corrigiendo, sin embargo, siento que a lo mejor nadie les está comentando absolutamente nada acerca de este error, por lo cual, pues bueno, obviamente, pues así como que no lo han corregido al 100%. Digo, ya no es tan constantemente el error como antes, que constantemente te sacaba de las partidas o se perdía la conexión con los servidores, ya que, pues bueno, cabe mencionar que hay servidores donde, pues bueno, estás jugando y te dan tremendos lagazos, que la verdad es que no puedes ni jugar a gusto y el juego te saca automáticamente o te termina sacando automáticamente. Por lo cual, pues bueno, esos errores para parecer no los han, ya sea bien, de ninguna manera los han resuelto, lo cual, pues bueno, si es algo perjudicable porque suponiendo en determinado de los casos que tú sigues jugando y saca a todo tu equipo y eres el único que te queda ya sea bien o que se queda dentro de lo que es la partida. Entonces, pues bueno, de esa manera, pues sí está un poquito medio complicada la situación y hay que seguir luchando contra eso. Ahora, otra de las cosas que, pues bueno, obviamente que está haciendo mal Hires Studios es de que, pues bueno, obviamente está publicando y está sacando muchísimas cosas y realmente no saca lo que son las fechas de actualización. Así es, hemos estado viendo ya sea bien en Twitter que, o bueno, más que nada en Twitter, perdón, ya que en Twitter, más que nada en YouTube, ¿vale? Más que en Twitter, en YouTube, sí, esa sería la frase correcta, más que en Twitter, en YouTube, han estado sacando videos constantes de lo que están trabajando posteriormente. Pero, pues bueno, realmente, pues es que no están sacando las fechas, compadre. O sea, es que, es que como anuncias algo que todavía no vas a sacar. Ya, güey, pichi pendejo, güey. Dime cuándo es la actualización, pichi vato. Entonces, pues bueno, literalmente, chicos, no nos dicen cuándo va a sacar la actualización. O sea, literalmente es así de que, ah, sí, estamos trabajando en los próximos errores del juego. Pues sí, güey, pero pues ya dinos cuándo, güey. ¿Cuándo ya nos vas a dar la picha actualización, pichi vato, pichi pendejo, güey? Entonces, pues bueno, literalmente no sabemos cuándo se vienen esas actualizaciones. Nada más nos dicen que están trabajando en ello, pero que realmente no... O sea, que realmente no nos están dando así como que detalles de cuándo van a solucionarlo. O sea, cuándo va a venir ese parche, vaya, ¿no? Muchos hablan, o bueno, ellos hablan en Twitter también, luego publican constantemente la imagen de lo que vienen las tres fases. ¿Ok? Vienen las tres fases. En lo cual, pues bueno, obviamente tampoco no mencionan ni cuándo van a venir las fases. No dan información de acerca de cuándo va a ser la actualización. Si lo van a meter, no lo van a meter, qué van a arreglar. O sea, nada, nada, nada. O sea, ya, güey, pichi pendejo, güey. Dinos bien las cosas, pichi vato. Entonces, pues bueno, confis, literalmente, pues bueno, siento que por una parte están haciendo bien las cosas porque, pues bueno, le están dando prioridad a los errores, a los fets que les están mandando para poder corregir y que el juego sea un poquito, pues, más fluido. Y por otro lado, siento que están cometiendo el error de que, pues bueno, se están precipitando a sacar información de la cual, pues, ni siquiera tienen ellos conocimiento de cuándo va a salir, pues, esa actualización, vaya, ¿no? O sea, todavía no sabe cuándo van a arreglar todo este rollo, pero ellos, mientras, ya lo publicaron, ¿no? Y hasta publican sus videos y todo el rollo, pero no publican cuándo van a sacar la fucking actualización. ¡Pichi pendejo, güey! Entonces, pues bueno, en fin, otra de las situaciones, chicos, que les quería mencionar es recapitular efectivamente qué es lo que se viene para la fase 2. Y es que muchos de nosotros ahorita, en este momento, van a estar viendo lo que es la imagen precisamente de la fase 2, chicos, donde, pues bueno, obviamente estamos viendo que, pues, van a ver, en la fase 2 van a meter lo que es el nuevo personaje, ¿vale? Bueno, van a meter el nuevo rock o el nuevo pícaro, van a meter lo que es el nuevo pícaro en la fase 2, se vienen las partidas personalizadas y se vienen lo que son las rankets, que es lo que mucha gente está esperando, o por lo menos yo es lo que estoy esperando. Yo sé y estoy consciente, Confis, de que posiblemente cuando vengan las rankets no te van a dar ni premios, bueno, sí te van a dar premios porque según esto, según esto dice que te van a dar un prestigio y recompensas, pero no dice que te van a dar un logotipo, no dice que te van a dar una medalla, no dice que te van a dar una insignia de acuerdo al rango que tengas en ese momento, ¿ok? Entonces, simplemente nada más hay que confiarnos, hay que tenerle confianza en que nada más van a meter las rankets y ya, pero no esperen nada de que les vayan a dar alguna insignia, depende del rango que tengan. Si, por ejemplo, van a dar unos rangos o si los van a manejar en determinado caso como platas, bronces y todo ese rollo, a lo mejor van a ser otro tipo de rangos, ¿no? A lo mejor va a ser así como que el rango, el rango novato, el rango avanzado, el rango élite o rangos, no sé, etcétera, ¿no? O sea, infinidad de nombres le pueden dar ya sea bien a los rangos. No se ilusionen con que les van a dar una insignia, Confis, todavía no se ilusionen con eso. Si lo sacan, pues bueno, sería un plus muy, muy agradable, la verdad, yo creo que todos esperamos que nos den una insignia del rango en el que estamos. Sin embargo, pues bueno, obviamente yo nada más estoy así como que, ¿cómo se dice? Yo nada más estoy así como que concentrándome en que nada más van a meter las rankets, nos van a dar supuestamente recompensas porque nos van a dar supuestamente recompensas y prestigios, lo cual, pues bueno, no sabemos qué tipo de recompensas sean, pero pues bueno, supuestamente nos van a dar recompensas que lo más importante es que metan el modo ranket, por lo menos para mí eso es lo que más me interesa, entre comillas, porque obviamente meten las rankets y pues bueno, es hacer más corajes, ¿no? En fin, da cuestiones de que, pues bueno, no nos hagamos ilusiones de que, pues bueno, nos van a dar presigios ya con insignias y todo, no, 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 simplemente hay que hacernos a la idea de que, pues bueno, nada más van a meter las rankets, ¿ok? Y lo que es la dominación del pícaro, ¿no? Que en este caso es el Rock Mastery, que pues bueno, básicamente vamos a desbloquear recompensas únicas y cosméticos, siempre, bueno, mientras ganamos partidas, ¿ok? Bueno, dice que dominemos y subamos de nivel a nuestro Rogue, en este caso, bueno, pues a nuestro pícaro. No sé cómo vayan a estar estas recompensas, pero pues supuestamente, conforme vayas subiendo de nivel lo que es el Rogue, pues bueno, obviamente te van a ir dando lo que son recompensas. Algo que realmente yo no me di cuenta de la fase 1, chicos, y pues bueno, si nos vamos a la fase 1, dice Player Identity, ¿ok? O Identity, o como, no sé, ¿cómo se pronuncia? Me vale gorro, güey. Entonces, la cuestión es de que ahí nos dice que íbamos a poder ver, ya sea bien lo que son customizaciones o presumir lo que eran nuestras customizaciones, ya sea bien a los personajes o a los avatares, banners y lo que son algunos marcos. Relativamente, yo no sé a qué se debía esto si iban a meter algunas customizaciones. Realmente, no sé, a lo mejor las customizaciones se referían a que tendrías que comprar lo que son los estos, los, ¿cómo se llama? Ah, ya lo tenía y se me fue el maldito nombre. Que son los paquetes esos estándares, los fundadores, los paquetes fundadores, ¿no? Que es los paquetes fundadores, que es el estándar, el básico y el otro que cuesta 30 dólares, que te da un skin para la Rogue y un skin para lo que es Shack, que la verdad las skins están chulas, hay que reconocerlo, están chulas. Bueno, me habla de Rogue. La de Shack como que no está muy chida, pero pues bueno, digo, algo se le ha de hacer a esa, a ese skin, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es así como que la skin muy básica, la de Shack, pero la que sí me gustó fue la de Rogue, así como que un poco más deportiva, militar, no lo sé, no sé. La verdad me gustó un poquito más la de, la de, ¿cómo se llama? La de Lancer, ¿vale? La de Lancer, no sé cuántas veces dije otro nombre, pero bueno, la de Lancer está muy, muy buena, la verdad, la de Lancer está muy buena, me encantó y pues bueno, creo que es la que por lo menos más resaltó, además de las skins estas, bueno, de la skin que te regalan en cualquiera de los paquetes, que te regalan la skin esta como tipo anaranjada que le llaman solar, que pues bueno, obviamente cambia de naranja oscuro y pues bueno, de repente le pasa como un efecto de que se alumbra o de que como si tuviera lava, ¿no? Lo que es el arma y pues la skin que te regala PlayStation, que en este caso para la gente que tiene PlayStation Plus, que es la misma pero en color azul, ¿ok? Entonces, pues bueno, para lo que se viene la fase 2, chicos, pues bueno, creo que se va a venir por lo menos lo mejor que son las partidas personalizadas, que la verdad a mí no me ilusionan mucho las partidas personalizadas, lo que son las ranked y lo que es el subir de nivel a lo que son los raw con las recompensas, literalmente esperemos que las recompensas sean unas buenas recompensas, tampoco no pido las maravillas del mundo, pero pues bueno, a lo mejor una que otra skin, que esté chula, que esté guapilla y pues bueno, obviamente que por lo menos valga la pena ponerla en el arma, porque déjenme les comento que la skin que tiene el arma que es esta Lancer, la verdad es skin de rojo con negro, a mí me encanta, o sea, la verdad es que yo no la cambiaría porque a mí me encanta esa skin que trae esa arma de rojo con negro, la verdad es que a mí me gusta muchísimo y es la skin básica, o sea, es skin por default y sin embargo, pues bueno, la skin a mí me gustó bastante, así de que pues bueno, chicos, eso es lo que se viene, ya se viene en lo que es la fase 2, esperemos que realmente valga la pena, valga la pena tanto la espera de lo que es la fase 2, aunque pues bueno, obviamente todavía no se sabe para cuándo va a venir, todavía no se sabe, todavía no hay fecha de cuándo va a venir lo que es esta fase, pero pues bueno, esperemos que sea dentro de este mes de septiembre, sinceramente esperemos que se vea, que se venga durante todo este mes de septiembre y pues bueno, a lo mejor y podemos estar al pendiente de lo que es el juego de Smith, de League of Legends, para ver en qué momento ellos van a meter algún tipo de actualización para esos juegos de algún evento o lo que sea y posiblemente en ese entonces, también metan el evento para lo que es el juego de Raw Company, para que sea en general la actualización de todos sus eventos, de todos sus juegos, ok? Así de que, pues bueno chicos, los dejo con el resto de la partidita, espero que lo disfruten, espero que les haya servido lo que es esta información y pues bueno, ya saben como siempre, me gustaría saber sus opiniones aquí abajo en los comentarios y que me lo apoyaran con unos buenos dedos gordacos, bien arriba con todo su cariño, que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, si te suscribes al canal, estaría súper genial porque así no te vas a perder ninguna información del videojuego, ok? Así de que, pues bueno chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho, pásenla chido, besíten su nalga derecha, yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima, adiós. Chavid un foc!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!